Hola que tal amigos, en esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre Gmail y hoy estaremos hablando acerca de como reenviar correos de Gmail por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video ¡Comencemos! Si tienes varias cuentas de correo, existe la posibilidad de reenviar todos los correos que recibes a la cuenta que consultas con más frecuencia por eso a continuación te explicamos paso a paso como reenviar tus correos de una cuenta a otra en lo que sería la aplicación de Gmail entonces una vez aquí en lo que sería nuestro dispositivo queremos saber como reenviar un correo electrónico en la propia aplicación de Gmail entonces para ello primero te lo voy a enseñar en lo que sería un teléfono Android entonces primero nos vamos a dirigir a lo que sería la aplicación de Gmail entonces una vez aquí para reenviar un correo solamente tienes que entrar en lo que sería el correo electrónico ¿verdad? vamos a entrar, va a entrar aquí y para reenviarlo solamente vas a bajar y como puedes ver te van a salir tres opciones responder, responder a todos o el apartado que queremos reenviar si le damos en reenviar aquí nos dice de nuestro correo electrónico para el correo de la persona ¿ok? y también te dice que este sería un mensaje nuevo y puedes redactar ¿ok? esto sería como estar una descripción del correo entonces hay que ponerle nuestro correo para el correo de la persona y vas a enviarlo aquí donde está este apartado o también puedes programar lo que sería ese envío solamente le das en los tres puntos y aquí te dice programar envío de esa manera podemos enviar un correo a través de nuestro dispositivo móvil pero ¿cómo enviamos un correo a través de la computadora? pues te lo voy a explicar entonces una vez aquí en lo que sería nuestra computadora queremos saber cómo reenviar un correo pues para ello nos vamos a dirigir a nuestro correo y una vez aquí en lo que sería nuestro correo ¿verdad? para reenviarlo sería de la siguiente manera vamos a irnos a lo que sería ok vamos a poner aquí pixcard vamos a entrar en lo que sería el correo y para reenviar este correo solamente vas a bajar también y va a salirte lo que sería el apartado de reenviar entonces le das en reenviar y aquí te sale el mensaje ok que estarías reenviando ese correo aquí dice lo estás enviado desde tu propio correo no hace falta que lo pongas aquí dice desde tu propio correo para el correo de la persona entonces pones el correo de la persona y le das enviar o si quieres programar el envío solamente le das aquí en la flechita y te dice programar envío entonces de esta manera podemos reenviar un correo desde nuestro Gmail si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más un saludo y adiós